Un gusto saludarles amigos en este 13 de marzo hoy lunes el texto de San Lucas de hoy dice así en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret entró a la sinagoga y dijo al pueblo yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en Israel muchas viudas en los templos de Elías en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Zarepta ciudad de Sidón había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino un amán que era de Siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí palabra del señor gloria a ti señor Jesús yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Jesús empieza a predicar y hablar allí en la sinagoga que es el lugar donde se reunían para reflexionar la palabra pero les hace ver que los profetas son rechazados en su tierra y les pone ejemplos que a ellos le molestan si Elías que va a una viuda que no es hebrea que no es judía también el caso de el profeta pues Elías si que es precisamente con esta viuda pero también aparece Eliseo con Nahamán había muchos leprosos pero va con Nahamán que es un pagano decir Dios atiende a una viuda que no es judía Dios atiende a un leproso que no es judío es decir ustedes judíos han rechazado a los verdaderos profetas todos los profetas tienen que ir a otro lado hoy la invitación a todos nosotros en este camino cuaresmal es que escuchamos a Cristo porque no lo escuchamos también nosotros creemos en una actitud de que nos decimos cristianos pero no escuchamos a Cristo nos decimos cristianos pero escuchamos el mensaje de Cristo sesgado es decir me gustan unas cosas y las sigo pero otras cosas no las sigo me agradan las procesiones pero no me agrada confesarme eso dirá misa todos los domingos no me agrada entonces es aceptar pero de una manera sesgada de una manera parcial el mensaje del Señor acepta unas cosas pero otras no en este tema en este evangelio de hoy Jesús es rechazado y lo quieren despeñar lo quieren tirar pero no era ahora todavía después va a morir en la cruz pero en este no era el momento hoy nosotros no rechacemos a Jesús escuchemos su voz y obedezcamos su palabra televisión arquidiocesana por una iglesia en comunión